Que mala suerte amor fue conocerte y ya haberte dado todo este amor Es que ya nunca no merecerte que tu me dejes decirnos adiós Lleva su suave amor como juguete y ahora decide decirnos adiós Sin importarte como se siente, ahí está su amado mi corazón Pero la vida todo se paga, pues nadie escapa la ley de Dios Que ayer no muere, ayer no va a dar que del cielo fuente perdón Que mala suerte amor, que mala suerte, solo yo quiero decir un favor Es que ya nunca quisiera verte porque serías mi perdición Pero la vida todo se paga, pues nadie escapa la ley de Dios Que ayer no muere, ayer no va a dar que del cielo fuente perdón Que mala suerte, que mala suerte, no quiero verte Que mala suerte, que mala suerte, ya veré Que mala suerte tu me amas Que mala suerte, que mala suerte, no quiero verte Que mala suerte, el daño que tu, que tu me has dado Tú lo pagarás con tus mentiras Que mala suerte, que mala suerte Yo quiero verte Que mala suerte No me critiquen No pagarás Con tus mentiras morrerás ¡Súbelo! Es que te lo matas, que te lo mueres Es la ley de la vida No pagarás con tus mentiras Es que te lo matas, que te lo mueres No, 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 no Es que te lo matas, que te lo mueres Pero es lo que tú me has hecho Tú lo pagas, que te lo matas, que te lo mueres Llego el día de fin y canto Te lo digo, te lo digo